Es la mayor plataforma Es la mayor plataforma educativa y cultural para la reparación simbólica de las víctimas y para promover la no repetición. Las víctimas han hecho esto a través de la danza, la música, la pintura, el tejido. Entonces todas estas expresiones que reconstruyen la memoria y que cuentan qué pasó y por qué les pasó a estas personas merecen tener un lugar para ser dignificadas y reconocidas dichas memoria. El Xembelé nace con unos sueños locos de Neismina. Venimos de diferentes partes del país, pero igual en todos los pueblos afro cantamos alabados. Y cuando nosotros cantamos como sanamos también. Ese duelo que nos deja la ausencia de un ser querido. Llevamos mensajes de transformación. No cantamos por cantar, queremos tocar corazones. Este detalle es tanta guerra y es tanta violencia. Lo que a estos niños hoy más les afecta es tanta violencia. El Centro de Memoria y Gestores de Paz logramos construir una serie de siete talleres, cuatro de fotografía y tres de muralismo sobre la importancia de la memoria y cómo podríamos plasmar la memoria. Y encaminado en esto pues digamos que el Centro de Memoria nos propuso ir a la exposición de voces transformadoras que estaban haciendo en Cali. Que estamos pensándonos en la memoria como museo. Entonces como entre todos podemos tejer este museo de memoria que pues para nosotros es muy importante. Nosotros recorrimos el país para hablar con víctimas y con organizaciones sobre para qué el museo y cómo el museo. Y en esta consulta social nos salieron muchos mandatos y muchas recomendaciones para que el museo sea pertinente socialmente. Y una dimensión territorial que implique que las exposiciones vayan y vengan y que el museo y los programas del museo también tengan una presencia territorial. Pero otra dimensión que es fundamental es la dimensión virtual. ¿Por qué? Porque la dimensión virtual le posibilita a muchos públicos acceder a la información del museo. Gracias al Centro Nacional de Memoria Histórica, al conocimiento que adquirimos a través del museo que nos capacitaron un poco más de lo que tiene que ver con la memoria histórica. El museo de memoria se construye a partir de la participación, de tener en cuenta que ha pasado en nuestros territorios. Es un lugar donde todos tenemos voz y todos podemos hablar porque es un lugar para el encuentro. En esta medida este museo ha permitido innovar porque ha permitido mostrar un guión que no está acabado, que está en diálogo constante. Con el Centro de Memoria Histórica hace unos años tuvimos la oportunidad de trabajar en un álbum que se llamó Tocó Cantar y ahora estamos haciendo parte de este proyecto que se llama Voces para Transformar a Colombia. Es muy importante que desde el Estado se generen este tipo de espacios donde se reconozca que hay una problemática y se le dé voz a las personas sobrevivientes y a quienes son parte de este conflicto. Las actividades pedagógicas, artísticas, académicas, conmemorativas ocurren dentro del museo y fuera de él. Por eso es importante el programa cultural y pedagógico porque complementa el trabajo museográfico, el trabajo de la exposición de los objetos del museo, porque logramos también generar experiencias significativas y transformadoras que atraviesen a los sujetos. Es que el museo aporte asesoría técnica, aporte exposiciones, aporte actividades educativas, aporte todo tipo de actividades que llevamos a cabo en el museo y las lleve a lugares de memoria, museos regionales, distintas instancias a lo largo y ancho del país. ¿Qué va a haber en el museo? Todos los documentos, objetos, gráficas, fotografías, obras de arte, producidos por las comunidades que fueron víctimas. Queda en el cruce de la Avenida El Dorado con la Avenida de las Américas. El museo tiene una filosofía, que es el museo de la memoria de las víctimas del conflicto armado colombiano. ¡Eh, Tiago! Gracias.